Nunca viste algo como esto, porque existen dos posibles ubicaciones para Sodoma y Gomorra, y vamos a investigar toda la evidencia, empezando por Numera cerca del Mar Muerto. En 1924 el arqueólogo Dr. Allwright descubrió un paisaje completamente desolado, casi como si algo terrible hubiera sucedido. Tras una inspección más detallada, llegó a la conclusión de que esta era la verdadera ubicación de las ciudades bíblicas Sodoma y Gomorra, y que el aumento del nivel del mar había cubierto las ruinas de la ciudad. 75 años más tarde, Ron Wyatt continuó esta investigación y para su asombro encontró que había bolas de azufre por todas partes. Pero, ¿cómo sabemos que efectivamente están hechas de azufre? Ron llevó estas bolas a un laboratorio en Knoxville donde se analizaron y resultaron ser 95.72% azufre. Pero antes de ver qué sucede cuando encendemos una de estas pequeñitas, es importante recordar que si visitas Numera hoy, encontrarás estas bolas de azufre por todas partes. De hecho, el arqueólogo Joel Kramer realizó recientemente un experimento similar al igual que el youtuber cristiano Timo Shelley. Mirá lo que sucede cuando estos tres hombres realizan la misma prueba y encienden una llama en estos pequeños trozos de azufre. Pero esto es lo más increíble, estas pálidas pelotitas de azufre solo se encuentran en Numera y en ningún otro lugar del mundo. ¿Podría ser porque aquí, y solo aquí, la ira de Dios cayó desde el cielo con fuego y azufre destruyendo lo que eran las ciudades de Sodoma y Gomorra? Bueno, en breve voy a darte mi opinión al respecto, pero antes de mostrarte algo que va a volarte la cabeza, necesito que mires esta evidencia. Aparte de las millones de pelotas de azufre que se conservan entre capas de sedimento, toda esta área, en pocas palabras, parece quemada. Hay rocas ennegrecidas por todas partes. Acá también puedes ver este material similar a la tiza que no se encuentra en ninguna otra parte de Israel y debajo de esta ceniza Ron afirma haber encontrado polvo de oro que fue vaporizado por temperaturas altísimas. Pero pará, porque se cree que estos patrones en espiral fueron causados por ionización térmica. Si alguna vez miras un edificio que ha estado sometido a temperaturas extremas, o sea más de 5000 grados centígrados, vas a ver el mismo diseño porque efectivamente los átomos están siendo cargados energéticamente por estas temperaturas extremas para crear esta reacción química. Pero bueno, vamos a ser escépticos. ¿No hay ninguna otra explicación o conclusión lógica para toda esta evidencia? Puede que estés pensando, y con razón, azufre y ceniza y quemar y todas estas cosas se podrían encontrar al lado de un volcán, ¿no es cierto? Y la verdad es que si, tenés razón. Pero el problema con esta idea es que nunca, y voy a ser muy claro, nunca se ha informado de actividad volcánica en esta región. Por otro lado, la historia bíblica de Abraham y Lot en Sodoma y Gomorra ha sido creída por religiones y culturas durante miles de años. Y a día de hoy, incluso los no creyentes luchan por encontrar otra explicación racional para este desierto calcinado. En 1980, Walter Rust, un arqueólogo totalmente secular sin sesgo religioso que trabajaba para la Universidad de Indiana, realizó muchas excavaciones en este sitio y después de observar la evidencia con cuidado, incluso él afirmó que la única conclusión posible deberían ser los relatos bíblicos registrados en Genesis. Más adelante te voy a decir si creo que este es el verdadero Sodoma y Gomorra y también quiero mostrarte este lugar fascinante. De hecho, me gustaría ver si puedes adivinar qué famoso personaje bíblico dicen los lugareños que es este pilar. Pero mientras pensás tu respuesta, volvamos un segundo más a Numera. Quiero que veas por qué Ron Buaya y otros creen que este es el lugar donde cayó el juicio de Dios relatado en Génesis 19. Ellos creen que la disposición de la topografía no es natural, sino que oculta pistas. De hecho, las formaciones rocosas presentan ángulos de 90 grados y formas rectangulares como si alguna vez hubieran sido edificios. Ron también creía que esto alguna vez fue una antigua esfinge y que esta otra estructura podría haber sido uno de esos misteriosos Sigurats que vemos en la historia. Según Ron, toda el área revela que alguna vez fue aplastada por la ira de Dios. Algunas personas incluso están divididas sobre si esta configuración podría haber sido alguna vez una pirámide. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Crees que lo que acabo de mostrarte es suficiente evidencia para afirmar que esta es la verdadera ubicación de Sodoma y Gomorra? Bueno, algunas personas van a argumentar que el próximo sitio tiene un caso aún más fuerte para reclamar ese título. En 2001, el doctor Steve Collins causó un gran revuelo en el mundo arqueológico al afirmar que Sodoma y Gomorra no estaba en Numera, sino en Tel el Hamam, en el valle del Jordán. Impulsado por esta convicción, Steve Collins comenzó una excavación en el sitio y debajo de la tierra descubrió una civilización antigua que fue repentinamente aniquilada. Lo que hizo fue trazar la parte más baja de la ciudad alta e hizo descender una sonda de varios metros en el suelo para probar qué tan profundo era el sitio. A medida que descendía la sonda fue penetrando más y más profundo en la historia hasta que llegó a la edad de bronce, al periodo en el que supuestamente la ciudad de Sodoma y Gomorra existió. Allí encontró el artefacto más desconcertante, un frasco de almacenamiento. Pero no cualquier frasco, amigos, no, este era un frasco vidriado. ¿Y por qué eso es tan extraño? Te preguntarás. Bueno, es que el vidrio se inventó alrededor de mil años después de la fecha en la que los teólogos dicen fue destruida Sodoma y Gomorra. Así que claro, el doctor Steve Collins pensó excelente. Esto significa que toda mi excavación está arruinada. Este sitio no es tan antiguo. No puede ser la ubicación real porque tiene artefactos más modernos. Pero cuando uno de sus compañeros de travesía vio el frasco lo reconoció al instante. Ese vidriado no estaba hecho por manos humanas. Oh no amigos, esto era Trinitita. Ok, si como yo te sentís un poco confundido por esta palabra, no te preocupes porque el doctor Steve tampoco había oído hablar de Trinitita antes. Su amigo le explicó que la Trinitita es un proceso de vidriado natural que se produce cuando los objetos se calientan repentinamente a más de 4000 grados. Es el tipo de cosa que uno esperaría ver si un asteroide explotara en medio del desierto. Y efectivamente, su amigo tenía razón. El frasco se probó en un laboratorio y resultó ser de la edad de bronce y también mostró signos de haber sido golpeado por una enorme explosión de calor. Este hallazgo fue tan pero tan impresionante que alrededor de 21 académicos se acercaron a estudiar la zona, puesto que creían que los 400 kilómetros cuadrados alrededor de Tel El Hamán habían sido aniquilados en un abrir y cerrar de ojos, por un asteroide o algo enorme. Ahora, antes de decirte que pienso sobre la ubicación de Sodoma y Gomorra, es crítico que no pasemos por alto el resto de la evidencia del Dr. Steve Collins, porque el chabón estuvo trabajando literalmente por 20 años en esta área. A lo largo de las décadas, Steve descubrió muchos materiales derretidos y que el suelo tenía una alta concentración de sal. Él y su equipo encontraron miles de cerámicas de la edad de bronce en el sitio y más. Esto es un soporte de silla de montar que se usaba para moler grano e increíblemente encontraron pedazos de grano quemado junto a él. Pero bueno, ¿qué hicieron ellos con toda esta evidencia? Como buenos científicos la testearon, la sometieron a una prueba de carbono 14 y los resultados fueron asombrosos. Este grano quemado se remonta a 1700 antes de Cristo, exactamente el marco de tiempo del periodo abrámico. Incluso el suelo del otro lado de la colina proporcionó evidencia aún más fascinante. Allí el equipo encontró ladrillos rotos que no se habían descompuesto lentamente con el tiempo, sino que literalmente habían sido arrancados en una explosión inesperada. Y esto coincidía con la misma dirección en que los techos y los edificios se habían destrozado en la ciudad que estaba más arriba. Mientras digo todo esto me pregunto qué estará pasando por tu cabeza cuando escuchás y observás toda esta evidencia. Porque según el Dr. Steve, este es el lugar exacto donde todo sucedió. Ahora, a lo largo de la Biblia la historia de Lot y de Sodoma y Gomorra se menciona repetidamente. Y no solo en la Biblia, otras religiones y otros textos también mencionan este hecho con frecuencia. ¿Será acaso que la Biblia no es un cuento de hadas con leyendas y metáforas bonitas, sino que contiene en su interior relatos verídicos? Porque toda la evidencia apunta a que esta historia realmente sucedió. Pero Bancá, ey, ¿ya adivinaste qué personaje biblico creen los lugareños que es este? Así es amigos, estamos en presencia de la esposa de Lot. Voy a ser honesto con ustedes, yo personalmente creo que esto es solamente una atracción turística y no es la verdadera esposa de Lot, pero puedo estar equivocado, no soy perfecto, estoy aprendiendo. Este pilar se encuentra a unos 24 kilómetros de distancia de Numera, por lo que el sitio coincide, pero el problema acá es que el pilar mide casi 3 metros de altura. Y sabemos, por la ropa conservada de la época, que las personas eran generalmente mucho más bajitas en ese tiempo. Pero sea o no este pilar, la mujer de Lot, su existencia le recuerda a la gente la historia y también envía un mensaje poderoso al mundo. Si yo tuviera que resumir ese mensaje en una palabra sería… compromiso. Cuatro veces vemos a Lot y a su familia tener la oportunidad de comprometerse con lo que Dios les habló. La primera vez es cuando los ángeles advierten a la familia y le dicen que necesitan salir de la ciudad porque va a caer el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que hacen los yernos de Lot? Se ríen, lo tratan como si fuera una broma. Algo que si somos honestos no es muy distinto a lo que pasa hoy, amigos. ¿En cuántas ocasiones las personas se burlan e ignoran a los mensajeros de Dios que se paran en las calles y predican que vendrá el fin? ¿Cuántas veces se ríen de los predicadores en los púlpitos o en nuestros canales de YouTube, escribiendo comentarios rancios y tratando todo este asunto de Dios como una burla y una broma? La segunda oportunidad de comprometerse con el mensaje de Dios sucede cuando Lot escucha la voz de los ángeles. El señor Lot, lejos de ver la gravedad de la situación y arrancar inmediatamente a correr huyendo de la ciudad, ¿saben qué es lo que hacen? Se demora, pierde el tiempo y yo no sé para quién sea esto, pero sé que algunos de los que están viendo este video saben, porque lo saben, que ya se han demorado mucho tiempo. Puede que algunos pasemos los días viendo contenido basura, otros saliendo de fiesta o cayendo en trampas de lo que este mundo ofrece. Pero sin embargo a todos, como a Lot, Dios nos está diciendo que corramos, que huyamos a la seguridad de sus brazos. Pero por algún motivo muchas veces preferimos ignorar esta realidad y hacer de cuenta que el fin del mundo en general, o que el fin de nuestro mundo, de nuestra vida en particular, nunca va a llegar. Cuando lo cierto es que nadie sabe el día ni la hora en que dejaremos de respirar. La tercera oportunidad que Dios le da para comprometerse con él es cuando le dijo a Lot que corra a las montañas, que se aleje lo más posible de ese lugar. Pero Lot pensó que tenía la situación bajo control y respondió diciendo algo así como Mirá, esta ciudad acá está cerca como para huir a ella y es pequeña, por favor permítanme escapar ahí y no a las montañas. Y puedes que estés pensando, tranquilo viejo, yo no soy tan tonto como Lot, si Dios me lo dijera, yo sí que correría miles de kilómetros de Sodoma y Gomorra. De ninguna manera elegiría una ciudad pequeña y cercana para vivir, yo sería obediente. Y puede que esté de acuerdo con vos, pero reflexionemos un segundo. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas como, bueno, esta película puede tener estas escenas feas o blasfemar, pero a mí no me afecta porque yo puedo retener lo bueno? Al fin y al cabo no es como un re pecado, ¿no? O cosas como decir mentiras piadosas, ¿no? Porque a veces decir la verdad duele más, no le hace daño a nadie, entonces una mentirita blanca, zafa. O pienso en esas conversaciones de doble sentido en nuestro trabajo o ambiente de estudio en la que nos unimos sin dudarlo. O cuando, sin que nadie sepa y sin molestar a otros, miramos cosas que sabemos que no debemos ver. Por eso creo que es justo preguntarnos si realmente correríamos a las montañas. O si, por el contrario, seríamos más como Lot y buscaríamos negociar con Dios para no entregarle toda nuestra vida, sino una parte, un intermedio. Pero la cuarta y última chance es, sin lugar a dudas, la más brutal. Los ángeles le dijeron a Lot específicamente que nadie debía mirar atrás, porque si lo hacían serían destruidos al instante. Y la esposa de Lot, aunque salió con él y la familia, se dio cuenta que había dejado algo atrás en Sodoma, por lo que decidió voltear. Y eso me generó una duda, ¿no? ¿Qué es tan importante como para darse vuelta, aún sabiendo que eso traería destrucción? ¿Qué es lo que había dejado allí que no pudo resistir la tentación? Bueno, en mi opinión, ella miró atrás porque ahí había quedado su corazón. Porque aunque ella había sido liberada de Sodoma, no había sido liberada de Sodoma, ¿se entiende? Es decir, ella amaba ese lugar y por lo que miró atrás, y lo hizo con tristeza al saber que ese sitio tan querido estaba a punto de ser consumido por fuego y azufre. Y en el momento que lo hizo, se convirtió en una columna de sal. Ahora, puede que esto suene un poco duro, pero yo necesito que me escuches. Dios no cambia. Y cuando nos manda a poner nuestros ojos en Jesús y a mirarlo a Él, lo hace en serio. Pero no porque sea tipo un militar dando órdenes, sino porque sabe que ese es nuestro bien. Nuestro bien es poner nuestra alegría y foco en Él y no en los placeres de este mundo. Y sí, la tentación es grande. Pero por lo que más quieras, amigo o amiga, aguantá y no mires atrás. Porque para Dios, esto es un asunto muy serio. Nah, David, esto fue el Antiguo Testamento. Dios ahora es más tranquilo, más light. Bancá un segundo. Bancá vos, loco. Porque te voy a dar un versículo del Nuevo Testamento que la verdad suena muy parecido. Lucas 9, 62. Jesús les dijo, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Puede que ahora le esté hablando a una sola persona, pero yo sé que va a valer la pena. Quizás como muchos o como yo, en algún momento desviaste los ojos de Jesús y te enfocaste en las cosas de este mundo. En mujeres, en hombres, en ser alabado o en volverte rico. En tener éxito o en cualquier bien material que deseas. Puede que empezaste con mucho entusiasmo, pero poco a poco las cosas de Dios han ido perdiendo interés. Y rara vez pensás en él o meditás en su palabra. Pero querido, querida, si ese sos vos, yo quiero que sepas que no es demasiado tarde. Y no me malentiendan, yo no soy superior. O sea, yo lucho con estas cosas a diario como ustedes. Problemas, crisis. O sea, vivo en Argentina, digo. Todo el tiempo estamos con conflictos y nuestra mente tiene la tentación recurrente de enfocarse en eso y no en el Señor. ¿Cuántas veces pensé cómo serían millonarios en vez de hacer videos hablando de Dios los haría de cualquier otra cosa? ¿Se imaginan? Un millón de suscriptores hablando de cualquier otra cosa. Tendrían un Lamborghini. Pero en el fondo de mi corazón yo sé, como vos sabés, que él es mejor que la vida. Y con errores arrepentidos vuelvo una y otra vez a sus pies. Pero por favor, hagas lo que hagas. No te demores. Vuelvo ahí mismo. No dejes que pase el tiempo. La furia y el juicio que se derramó sobre Sodoma es una gota en el océano comparado a lo que Jesús soportó en el Calvario. Sodoma y Gomorra fue solo la condena de dos ciudades. Pero cuando Jesús estaba en la cruz sufrió el juicio y el castigo por cada ciudad que jamás existió. Por cada persona que jamás vivió. Entonces todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él y derramó Dios su ira para que todos seamos perdonados. La Biblia dice que Jesús fue la propiciación de nuestros pecados. Y sí, esta es una de esas palabras que asustan, que parecen difíciles. Pero significa ni más ni menos que Cristo se paró en la brecha. Sería como que acá estamos parados nosotros, allá está la ira de Dios y en el medio están todos nuestros pecados. Y la ira de Dios viene por ellos y por nosotros. Pero Jesús es como que se para en el medio y como si fuese un espejo que rebota la luz del sol. Él absorbe esa ira y la reflejó, convirtiéndola en algo hermoso. Es un perdón. Y esto es lo que realmente creo. Si vos pones tu fe en Jesús, crees que murió por tus pecados y que resucitó de los muertos al tercer día, entonces vas a ser salvo. Pero escuchá lo siguiente. Oseas 11.11 dice, ¿Cómo podría abandonarte Efraín? ¿Cómo podría entregarte a Israel? ¿Cómo podría hacerte como Adma? ¿Cómo podría ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. ¿Sabes dónde estaban ubicadas estas últimas dos ciudades, Adma y Seboín? Dentro de Sohome y Gomorra. O sea que fueron destruidas. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo, al judío, pero a nosotros también, a los que ponemos la fe en Jesús, es que no va a llover fuego y azufre sobre nosotros. Seremos preservados de la ira. Pero bien, yo les prometí que iba a darles la respuesta a la pregunta, ¿Dónde creo que está la verdadera ubicación de Sodoma y Gomorra? Y eso es lo que voy a hacer. Pero antes, lo que no se enojen conmigo. Porque yo ya estaba seguro, antes de empezar el video, que era el Numera, la primera opción. Ya con solo ver las bolas de azufre, digo, tiene que ser esta. No hay otra explicación lógica. Pero cuanto más me adentré en la segunda investigación, en la del Dr. Stephen Collins, y en todas las cosas que pueden remontarse exactamente al periodo de tiempo en el que vivió Lotse y Abraham, yo me quedé sin palabras. Y sí, sé que te prometí una respuesta, pero voy a ser honesto. Realmente no puedo decidirme. Pero tranquilos, acuérdense que yo estoy aprendiendo como ustedes, no se vayan a pensar que soy un fenómeno. No, yo estudio como están estudiando ustedes. No sé, realmente no puedo decidirme. Pero te voy a decir algo más. Puede que esto les moleste a alguno, pero si no hubiera ninguna evidencia, incluso si no existieran pruebas de que Sodoma y Gomorra sucedieron, yo todavía creería. ¿Sabes por qué? Porque está en la Biblia y Dios dijo que sucedió, y si Dios dijo que sucedió, para mí es suficiente. Si crees lo mismo, dale al botón like ahora mismo. Después de todo, la Biblia nos dice que caminemos por fe y no por vista. Pero este no es el único descubrimiento reciente que prueba que la Biblia es verdadera. Chequea este increíble hallazgo hecho en Turquía y una vez que lo veas te aseguro no volverás a dudar de la historia de Noé jamás.